No soy fan de las marionetas, pero cargo miedo por alguien que tira de mis cordas Algo terrible pasa en la ciudad, gozando la anarquía y un miedo sin parar Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord, aullando a la luna y duermo de medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos de manejar nuestro amor Discord, tengamos un día más maldicios, dile si te va al gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord 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 Odio el cambio de situación y no me iré de aquí hasta poder restaurarla Una casta sofre terrible de su sinfonía, un trabajo de arte horrible No debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord Aullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Discord No permitiremos de manejar nuestro rumbo Discord Discord Ollamos todos más, maldicios infantiles y de mal gusto Discord Discord Toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord 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 ¡Discord! 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 ¡Vaya de la luna! ¡Y tengo la luna en la tarde de verano! ¡Discord! ¡No permitimos que manejes nuestro rumbo! ¡Discord! ¡Odiamos tus bromas! Malicias así infantiles y de mal gusto ¡Discord! ¡Toma tu reinado ya! ¡Que pronto atacaremos! ¡Discord! 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 ¡Discord!